MINGER GINIENSI MINGER GINIENSI SUFRIU COYOR APENA MINGER GINIENSI SUFRIU COYOR APENA SUFRIMENTE EL CUNO CANCERA MINGER PO CANCER EL CUNO CASANDO ESCAMIÑADA DE BOLU TAKA NA SUTURA AHORA CU PONA CHORO NO TAH SINTIL UNA CORZÓN Nananananana, ayo, neroxal Tanamunamunam, venye conozco Nananananana, ayo, inflemata Tanamunamunam, venye conozco Panio, miñeos, 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 balipena O pembi, africana, ragaz, punamantau Nananana, ayo, miñeos, 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 miñeos Panio, miñeos, 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 miñeos Panio, miñeos, 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 miñeos Panio, miñeos, 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 miñeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!